Muy bien, ahora sí. Muy bien, chico, entonces vamos a continuar con las clases. Estábamos viendo el lugar geométrico de las raíces. Estábamos también comentando que el MATLAB nos ayuda bastante y los cálculos que ustedes podrían hacer se podrían reducir por el hecho que ya los comandos nos estarían facilitando. Vamos ahora también a mostrar algunos comandos adicionales los cuales van a también facilitar. O sea, ustedes tienen el software ahí a la mano para que puedan verificar o corroborar sus resultados. Pero yo sí voy a ser muy exigente en la precisión. Claro, que si tenemos una ganancia, por ejemplo, de 1, es bien sencillo, ganancia 1.5, ganancia 5.5, bien fácil van a poder ustedes encontrar. Pero yo no lo voy a preparar así, lo voy a preparar de repente para una ganancia de 5.33. Y ahí los polos van a estar ubicados de una manera diferente y hay que tener en consideración los decimales. Pero siempre dándoles un margen, por supuesto, de error. Porque si no es cierto, uno puede trabajar con cuatro decimales, otro con más decimales o también con menos. Y ahí podría tener una ligera, digamos, diferencia. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos ahora a continuar. Estábamos planteando de un caso muy diferente a los anteriores. A ver, voy a compartir. Vamos por acá. Y listo, ya pueden estar apreciando. En este caso, miren, tenemos cuatro polos, cuatro polos complejos conjugados. Hoy hemos dicho de que dos de ellos que están cercanos al eje imaginario son los considerados polos dominantes. Es decir, a partir de ellos dos, es que se determina la parte transitoria de esta planta. ¿Qué quiere decir? ¿Qué comportamiento va a tener? ¿Va a tener un sobreimpulso? ¿Va a tener un amortiguamiento pronunciado? ¿Va a tener un tiempo de asentamiento? Bueno, todos esos parámetros a partir de ese par de polos que son complejos conjugados y a la vez dominantes. Me estoy refiriendo a estos dos polos. ¿De acuerdo? Los otros dos polos no tendrían un papel así predominante sobre la respuesta temporal. Así hubiera un cero más, tampoco lo va a tener. ¿De acuerdo? Pero estos dos sí lo van a tener. Pero también habíamos dicho, habíamos comentado que preferencia de esta separación, que en este momento solo es de dos unidades, debería ser un poco más. Quizás mayor o igual a cuatro, quizás mayor o igual a cinco, y ahí sí se va a tener una pronunciación mejor de la respuesta temporal. Pero bueno, obviando eso, lo que queremos en este momento es solo graficar el lugar geométrico de las raíces. Vamos a iniciar entonces con cada uno de los pasos. A ver, primer paso, decimos que los polos son los puntos de partida y los ceros los puntos de llegada. Pero no tenemos ningún cero. Entonces, ¿qué podemos pensar de que no hay punto de llegada? En realidad, sí lo hay. Lo que pasa es que aquí debemos considerar que el cero, o mejor dicho, que la llegada va a ser el infinito. Los polos tienden hacia el infinito. Conforme la ganancia aumenta, los polos se van llevando hacia el infinito. Luego, también habíamos visto que el lugar geométrico de las raíces viene a ser totalmente simétrico con respecto al eje real. También eso es una consideración. Y como también teníamos ahí el número de ramas, en este caso, el número de polos, el número de ceros, y los ángulos de las acíntotas. Aquí lo vamos a ver en este momento. A ver, comenzamos entonces con el ángulo de las acíntotas. Vamos a hacerlo por acá, ¿de acuerdo? Ángulo de las acíntotas. Bien. Antes de eso, ¿cuántos polos tenemos? Tenemos, tenemos, oh, disculpen, esto me da acá. Decíamos entonces que tenemos número de ceros. Cero. Número de polos, cuatro. Ángulas acíntotas, ah, pero, y Q, Q, la suma variada de cero, uno, dos, hasta, número de polos, menos número de cero, menos uno, o sea, tres. Ya tenemos valor de Q. ¿Hasta ahí? Todo bien. Gracias. Los ángulos de las acíntotas. Aquí debemos considerar de que tenemos, a ver qué establecer. Según nuestra fórmula, ¿cómo estaremos estableciendo? Ya está. Dos Q, más uno, por 180, entre, cuatro. ¿De acuerdo? Número de polos, menos número de ceros. A ver, cuando Q vale cero, ¿cuánto me daría ese resultado? A ver, chicos, participando, cuando Q vale cero. 45. Correcto, 45 grados. Luego, cuando Q vale uno, 135. Muy bien, 135. ¿Cuándo Q vale dos? 225. Gracias. Y cuando Q vale tres, 315. Muy bien, ya gracias. Ya está. ¿Qué más teníamos ahí como resultado de todo esto? A lo mejor dicho de los pasos. Tenemos que hallar el centro. A ver, centro. ¿Cómo lo hallaríamos? Hallaríamos. Tenemos que sumatoria de polos, sumatoria de cero. Bueno, no hay ceros. ¿Cuáles serían las sumatorias de polos? Voy a hacer lo siguiente. Acá tenemos dos polos. Y acá tenemos otros dos polos más. Se manejó por acá B y A en la anterior. Tenemos ahí A y B, que son los polos. Vamos a sumar. A más B. Sumamos. Y nos sale. Perdón, que estoy haciendo por acá. Tengo que sumar A. Tengo que sumar B. Ya está. Tengo que sumar A más B. Por eso le dividimos entre 4. Que la canté por los ceros. O sea, menos 2. ¿Está bien ahí? Chicos, si hay duda, ya saben, preguntan para poder aclarar bien. ¿De acuerdo? Entonces nos sale menos 2. A ver, regresamos por aquí. Perdí el anterior. Bueno, ya. Centroid nos sale menos 2. Y los ángulos 45 o 25 315 y me faltaba uno, ¿no? 135. Ok. Ya tengo entonces los... Tengo el centro y tengo las asíntotas. Entonces pasamos a graficar. Ahí vamos a ver con color naranja. Menos 2 lo encontramos aquí aproximadamente. Y 45 grados tendría más o menos esta forma. 45 grados. O sea, me estoy refiriendo a este ángulo. 45 grados. Luego tenemos el otro que es 135. O sea, formamos 90 grados ahí y más o menos por acá. El otro sería hacia este lado que me parece que por aquí lo podemos establecer. y el otro sería más o menos acá. Ahí están las cuatro asíntotas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que son los caminos que va a ir tomando, ¿no? Este es un ángulo 45. El otro fue ese 135. Bueno, el otro ya no lo puede dibujar. Es imposible. y de igual forma el último sería este de aquí. El 315. Es decir, el 315. Bien, entonces ya están los cuatro. A ver, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es el siguiente paso? Ahora, no hay necesidad que ustedes vayan también así, en ese orden. Podemos de repente variar un poco. De tal manera que se pueda también ir mejorando el trazado, sobre todo para orientarlo, ¿no? Y conocer hacia dónde está direccionado. Bien, entonces ya tenemos la intersección. Tenemos también las asíntotas. Y ahora podemos decir que vamos a hallar las porciones del eje real que pertenecen al lugar geométrico de las raíces. Y tenemos que usar ahí el criterio del ángulo. ¿De acuerdo? Bueno, para este caso, porciones del eje real que corresponden al lugar geométrico de las raíces. ¿Cómo haríamos? ¿Qué porción tomaríamos? Recuerden que las porciones se toman por los polos, ¿no? Que se encuentran ellos restringiendo. En este caso no tenemos ni un polo sobre el eje real. ¿Qué quiere decir que puedo tomar cualquier punto? Porque todo lo que está aquí que lo estoy graficando con rosado correspondería entonces a la única porción del eje real. No es que se tenga ahí dos o tres porciones, ¿no? Las porciones que lo limitan lo limitan los polos. Pero como acá no tenemos ni un polo sobre el eje real no podríamos decir nada acerca de ello. Bien, entonces, cualquier punto. Listo. Entonces, vamos a suponer que tomo un punto para hacerlo bien sencillo. Aquí. Ahí. Y al tomar ahí tengo que determinar entonces con el criterio del ángulo. Sumatoria. El criterio del ángulo entonces recuerden que era uno de los principales criterios del ángulo criterio del módulo para ver si hay esa suma da con respecto al más menos 180. ¿De acuerdo? ¿Cuáles serían los ángulos entonces? Profe. Sí, dime. Sí, sí, profe. Ahí no se puede trabajar con su proyección. No. Hay que... A ver, proyección, ¿a qué te refieres con la proyección? O sea, de los puntos no tienes los polos y como son simétricos trabajar con dos X en el eje real solamente para calcular si pertenece o no, nada más. Es a proyectar los polos al eje real. Sí, sí, o sea, si se puede hacer o no. No, 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 no. Eso no se puede. Los polos tienen que estar tal donde se encuentran. Ahí tenemos que establecerlo. No, no podemos proyectarlo para nada. Entonces, miren, voy a formar el ángulo. Miren, esto lo estamos haciendo así, paso a paso, pero en adelante ya ustedes van a, digamos, a decidir directamente, ¿no? Polos que están así representados no pasan por el eje real, o sea, no pertenecen. Pero vamos a demostrarlo. Entonces, sería el ángulo sería de esta manera. A ver, unimos y hacemos que es este punto. Borramos esto de acá y definimos el ángulo. ¿Cuál sería el ángulo? Sería todo esto. Así. A ver, ¿cuánto es ese ángulo? ¿Conocemos este polo? Sí lo conocemos. Conocemos el polo, ¿no? Ese polo está ubicado en menos uno en el eje real y menos, más dos jota en el eje imaginario. O sea, si hablamos con Pitágoras, acá tenemos el uno, acá tenemos el dos y acá tenemos la raíz cuadrada de cinco. La raíz cuadrada de cinco. Así. Bien, entonces, ¿cómo haríamos? A ver, tígame, ¿cuál sería el ángulo? Sería dos setenta más una cantidad. ¿Cuánto sería esa cantidad? Sería doscientos noventa y seis. Ya, perfecto. Ya, ya midieron el ángulo. Doscientos noventa y seis. Llegados. Ya está. Algo similar tengo que hacer como el otro. Coloco acá la referencia, coloco esto de aquí, de esta manera, retiro este número dos, retiro este número de raíz cuadrada y ahora sí vuelvo a calcular lo mismo. ¿Cuál sería mi ángulo? Mi ángulo sería ahora todo esto de acá. Miramos esto de acá. Así. A ver, ¿cuál sería esa? ¿Cuál sería entonces la raíz? O mejor dicho, el triángulo rectángulo. Por acá tenemos uno y luego en este otro cateto tenemos tres. Tres. Estoy refiriendo hasta acá. Tres. Entonces, la hipotenusa sería raíz cuadrada de diez. Entonces, tenemos ahí tres sesenta menos un poquito y ese poquito arco tangente de un tercio. ¿Cuánto sale, por favor? 341.57, por favor. 141.57. Listo. Ya tengo ya dos ángulos. Debemos de hacer lo mismo con los otros dos. Lo damos por aquí. movemos esto de acá y ahora nuestro nuevo ángulo que se va a formar sería el siguiente. Más fácil, ¿no? Este de aquí, ángulo pequeño. ¿Cuánto tenemos por acá? Tenemos uno en este cateto, tenemos tres en este otro y tenemos la raíz cuadrada de diez por este lugar. ¿Cuánto sería ese ángulo? 18.43 18.43 Y acabamos con este de acá. Es un ángulo. Esto mide 2 Esto mide 1 Y esto la raíz cuadrada de 5 ¿Cuál sería el ángulo? 66.43 Listo. 63, profe. 63, correcto. Vamos a sumar todo. Sumamos todo. 6, 13, 1 Tenemos 10, 14, 1 Tenemos 8 Más 8, 16 Más 19 Más 19 Más 1 Tenemos 8, 12 Más 9, 21 Más 2, 4, 5, 6, 7 719.43 Y esto debería ser un múltiplo de más o menos 180 ¿Lo es? No lo es No lo es, ¿no? O sea, debería salir Más 180 Más 180 Menos 180 Luego podría también ser 540 Menos 540 Aquí hay falta colocar todavía el 2Q más 1 Entonces, realmente no se va a poder establecer ningún tipo de, digamos, de cálculo ¿No? Definitivamente 2Q más 1 ¿Cuál sería el otro? Cuando Q vale 0 Cuando Q vale 1 Cuando Q vale 2 5 por 180 ¿Cuánto es 5 por 180? 180 por Por 10 medios Sería 960 No, tampoco O sea, nunca va a coincidir Entonces, como no coincide Confirmamos de que no pertenece en lugar de las redes Bueno, esto lo estoy haciendo por única vez ¿De acuerdo? Por única vez No lo voy a hacer siempre Pero ya ustedes saben Cuando tienen polos así dispersos O mejor dicho Cuando los polos no están sobre el eje real Quiere decir que no tenemos ningún tramo del eje real Que pertenece al lugar de las raíces ¿Correcto? Así es como estamos demostrando Y lo hice así porque es más sencillo Quizás lo pude haber hecho también de una manera más práctica quizás para los cálculos Tomando ese de ahí Ese punto Justo coincidiendo con menos 3 Para que sea más sencillo el ángulo que sería 90 grados en ese caso Por acá, ¿cuánto sería? 270 Con respecto aquí Si hay que hacer una suma Y como también con respecto al otro Aunque se también ponía otra operación Pero bueno Obté por utilizar el origen Y de igual manera se estaría confirmando De que no pertenece al lugar de las raíces ¿De acuerdo? Entonces, conclusión El eje real No corresponde Al lugar geométrico De las raíces Todo el eje real en absoluto Bien, entonces hasta ahí Creo que Todo está bien entendido No tenemos dudas Vamos ahora con el siguiente paso Lo que tenemos que hacer ahí Ahora es Los ángulos de partida Y de llegada ¿Ya? Esto se da Dice cuando no existen polos y ceros Cuando no hay polos No hay ceros en el origen Y obviamente en este caso Sí se estaría, digamos, considerando ¿No? Sí tenemos considerando ¿Por qué? No tenemos ni un polo Ni un cero En el origen A ver Tomemos eso entonces ¿Borramos todo esto? Paso número 8 Listo Entonces, ¿cómo hacíamos? Tomamos un punto El mismo En este polo A ver Con respecto a él Luego con respecto a este otro polo Y con respecto a este cuarto polo ¿Cuáles son los ángulos que deberíamos hallar? Bueno, ahí tenemos uno Ahí tenemos otro Y ahí tenemos otro Entonces Comenzamos Este ángulo 90 grados Este ángulo de acá Lo hallamos Y este ángulo También lo hallamos Bien Entonces me van a decir ¿Cómo establecemos Esos ángulos? Recuerden que En este paso número 8 Que tiene que ser La sumatoria De los ángulos ¿De acuerdo? Y lo igualamos A 2 Q más 1 Por 180 Y hallamos el punto Que está definido Por theta O perdón Por el valor Que tenemos ahí En la parte superior ¿Verdad? Sumatoria De ángulo de ceros Menos sumatoria De ángulos De polos A ver ¿Cuál sería el primer ángulo? Vamos de arriba Hacia abajo Voy a colocar Si es cero Porque no hay ceros Y polos Si hay A ver Ahí sería Arco tangente De 1 Sobre 2 ¿Cuánto es Arco tangente De 0.5? 26,56 26,56 Listo Más Vamos al otro El segundo Arco tangente De 3 Sobre 2 56,56 56,30 56,30 Listo Y todo esto Todo lo que está acá Lo debemos de igualar Al 2Q más 1 Por 180 O sea Para no colocar 2,180 Podemos colocar Igual a 180 Igual a menos 180 Igual a 540 Igual a menos 540 Bueno Etcétera ¿Verdad? No llega a sumar todo eso ¿Cuánto me daría esta suma? 6 por aquí 5,3 Dan 8 Acá 6 Más 6 Son 12 Va 1 10 Y 17 172.86 Y nos falta Sacándolo incluido El Vamos a llamarlo X Como incógnita Más este ángulo Debe ser igual A cualquier de estas cantidades Bien Entonces Si lo igualamos a 180 ¿Cuánto sería el valor de X? ¿X sería igual a 7.14? 7.14 ¿Tiene sentido? Sí Tiene sentido Vamos ahora Si lo igualamos a menos 180 Ya No tiene sentido Porque ahí no saldría un ángulo Negativo Si lo igualamos a 540 El ángulo no saldría Más o menos 300 y algo ¿No? Entonces Tampoco tendría Lo mismo saldría profesor Pero este Una vuelta más 367,14 Exactamente Entonces por lo tanto No tendría sentido Entonces nuestra respuesta sería esta 7.14 O sea Lo que hemos hallado en este momento Es el ángulo Para este Polo ¿De acuerdo? El ángulo Pero es un ángulo Que se está utilizando como Ángulo de partida Ángulo de salida O sea ¿Cuál va a ser? Vamos a llamar así La inclinación O la orientación Que va a tener El lugar de las raíces A ver Lo explicamos Como ha salido 7.14 Entonces Más o menos Ya hago lo siguiente Coloco Un horizontal Y coloco Un ángulo De 7.14 Más o menos Por ahí Es como si tuviéramos Una asíntota Ahí Entonces Por ahí Estaría saliendo El lugar de las raíces Con esa orientación ¿Qué tal hubiera salido Un ángulo De 45 grados? Ah Muy bien 45 grados Quiere decir que Por ahí Se hubiese ido El lugar de las raíces ¿De acuerdo? Pues Eso es muy importante Para poder conocer Cuál sería La orientación Que va a tener El ángulo De partida Tanto Para este polo Que acabo de obtener Como también Para los otros tres Bueno El de Que está en la parte inferior Que es un conjugado No tendría sentido ¿No? Hallarlo ¿Por qué? Porque sabemos Que es simétrico Entonces ahí No hay ningún problema ¿No? Si aquí parte Acá arriba Aquí Parte con 7 grados Aquí también Partí con 7 grados Pero negativo ¿No? En sentido Horario O sea Me estoy refiriendo A algo como Lo siguiente Aquí sería 7 grados Mientras que acá Los 7 grados Estuvo aquí Así Bien Entonces lo que sí Tengo que hacer ahora Es calcular Los otros ángulos O sea Bien de este de acá O bien de este polo Hallemos por comodidad Del que está En la parte superior Entonces quitamos esto Quitamos esto Quitamos esto Ahora vamos a hallar Con respecto A este polo Solamente el que está En la parte superior ¿Qué hacemos? Direccionamos Todo lo demás Hacia este polo Así Y así Listo Nuevamente A ver ¿Cuál sería el ángulo Que formaría El primer Polo Para que se oriente Sería así Ahí A ver ¿Cuánto sería eso Ahí? 206.56 206.56 Así Listo Luego Hay uno que es 90 grados Acá está Bien claro 90 grados Más 90 Más Me faltaría Este que está acá Sería 123 123 169 169 123 169 Ya Sumamos 9 más 6 Me daría 15 Va 1 12 Va 1 4 10 Va 1 3 12 Va 1 2 2 Son 4 Y acá De hecho No lo voy a igualar A 180 Sino A 540 A ver Si igualamos A 540 ¿Cuánto nos sale? Vamos a llamarle Y ¿Cuánto nos sale Y? 540 Menos 4 20 Punto 25 119 Punto 75 ¿No escuché? ¿75? 119 Punto 75 A ver ¿Está bien? Si Correcto Entonces ya tenemos acá Los dos ángulos Tanto Y nuevamente No hay necesidad de hacerlo Con el que está en la parte Inferior Ya está todo prácticamente hecho Ahora si Vamos a quitar estos gráficos De acá Quitamos el de acá también De aquí De aquí Y de aquí Y vamos a permanecer acá Con nuestro centroide Y nuestras asíntotas ¿No? Aproximadamente Lo que estamos con este color Lo vamos a dejar así Y así Vamos a completar Esas son las asíntotas Que ya ustedes Trazaron Ya lo hicieron Y luego me dicen Que el ángulo X Vale 7.14 Entonces Ustedes dicen lo siguiente Deducen A ver Este polo Tiene un ángulo De partida 7.14 Entonces 7.14 Sería Si la horizontal ¿No? Este es la horizontal Entonces 7.14 Sería más o menos así Así Y lo dibujo así Muy cercano A la asíntota Esa sería Muy probable El lugar geométrico De la raíz Ahora ¿Por qué no puede ir Hacia abajo? Porque hacia abajo Bueno Ya por experiencia Sé que va para arriba ¿No? Pero para abajo Para definir No podría ser Porque el punto de partida No es Una cantidad Superior a 180 Si fuera superior a 180 Diríamos Ahora sí Va hacia abajo Pero como es 7 grados Entonces Trazo 7 grados Y ahí sería la orientación Si eso Se orienta así De esa manera Entonces Quiere decir Que en la parte de abajo También Debo tener algo muy similar Así Ahora ¿Qué ocurre con el otro? Esta es mi referencia Y su ángulo es 119 A ver ¿Dónde está 119? Acá está 45 ¿De acuerdo? Aquí está 90 Y 119 Podríamos llamarlo Más o menos por acá Aproximadamente Aproximadamente Entonces Quiere decir Que ese va a ser El sentido O la orientación Que va a tener El lugar de las raíces Para este polo Por lo tanto Graficamos Más o menos De esta forma Así Y aquí Y aquí el otro polo Que es subconjugado También lo va a presentar De manera muy similar Y ahí ya tenemos Casi casi Finalizado El lugar de las raíces Entonces Usar un poco La lógica Y Con estos datos De los ángulos De partida Y llegada Principalmente partida Nos van a indicar Nos van a orientar Hacia dónde Van a salir El lugar de las raíces O sea Parte con ángulo De inclinación De 7.14 Y el otro polo Lo hace con ángulo De inclinación De 119.75 ¿De acuerdo? Hasta ahí ¿Todo bien? Ahora nos vamos Al paso número 9 ¿Cuál es el paso número 9? Dice La intersección Del lugar geométrico De las raíces Con el eje J Omega Entonces Para esto Lo que vamos a hacer Es Determinar Dónde Intersecta El eje Imaginar J Omega ¿En qué valor? ¿De acuerdo? No el marrón Sino el color rojo Porque el marrón El acíntoto El marrón Por geometría Lo saco Sé dónde Lo va a intersectar ¿Por qué? Porque tenemos Una inclinación Conocida por acá Que es 45 grados ¿Qué más? Sabemos que Todo este de aquí Este cateto Vale 2 Y bueno Muy sencillo Pero no Eso no se está esperando Se está esperando La intersección Pero del color rojo A ver ¿Cómo haríamos entonces Para obtener La intersección De color rojo? A ver Vamos a hacerlo Por Este lugar ¿Verdad? 1 más GHS Igual a 0 A ver 1 más K Entre El producto de 2 Lo voy a escribir Todo lo que está En el denominador Pasaría Pasaría Aquí Y quedaría Más K ¿De acuerdo? Quedaría así S cuadrado Más 6S Más 10 Y por acá S cuadrado Más 2S Más 2S Más 2S Más 2S Más 5 Oviné Porque el denominador Va a pasar a ser 0 Y por lo tanto Eso se estaría Ya Haciendo 0 Tardiendo completamente A ver 1 más Convolvando Esto Más esto Más K Ya Hay que multiplicar Entonces Estos dos factores Chicos Solo un segundo Por favor Disculpar Un minutito Menos de un minuto Continúen Vayan multiplicando Por favor Esos dos factores ¿De acuerdo? S cuadrado Más 6S Más 10 Y luego S cuadrado Más 2S Más 0 Más 2S 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 Gracias. 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 Yo, chicos. Ahora sí. Bien. Entonces, por favor, meditan. Esa es la cuarta. Y el último término va a ser 50 más caro. ¿De acuerdo? Sí, 50 más caro. Dependiendo. Pero me faltan los 5 metros. Más 8s al cubo. Más 27s al cuadrado. Más 50s. Bien, muchas gracias. Y ahora hacemos nuestra tablita para poder obtener con ayuda del criterio de root. Entonces, trazamos por aquí. Y empezamos con... S a la 4, S al cubo, S al cuadrado, S a la 1 y S a la 6. Para no estar colocando la potencia más fácil de hacer. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son los coeficientes? Empezaríamos con 1. Luego seguimos con 27. Y con 50 más caro. En la parte inferior tenemos a 8. Y acá tenemos al C. A ver, por acá. 27 por 8, menos 50 sobre 8. 27 por 2, 54 por 2, 108 y por 2, 216 menos 50, 134 sobre 8. A ver, 1, 8. 20.75. 20.75. Bien, gracias. Ahora, este número sería 8 por 50 más K, menos 0 sobre 8. O sea, 50 más K. Y acá sí sería 0. Luego, por aquí voy a colocarle alfa nada más. Ya, lo continuamos. Por acá, decimos que es 0, 0. Aquí voy a tener 50 más K. Y 0, 0. Ya está. Calculemos A. A sería entonces 20, 207.5 por 5. Menos 8K y menos 400. ¿De acuerdo? Todo dividido entre 20.75. Así. Pero en este paso, ¿qué debemos hacer? Dice, se aplica el retiro de root. Y tenemos que forzar una fila a 0. ¿Cuál fila estaríamos nosotros forzando a 0? ¿Esta de aquí tendría sentido? No. ¿La que tiene A? Así es, la que tiene A. ¿Por qué no puedo hacer esta? Porque tenemos una constante, 20.75, y nunca se va a hacer 0. Pero esta de acá, sí. Porque ya tenemos dos 0, como pueden apreciar en el lado derecho. Y tenemos el A que debemos igualarlo a 0. Entonces, si volvemos a 0, aprovechando esto de acá. 0, igual a todo esto, podemos despejar el valor de K. Entonces, 20.75 se va. Lo tenemos por acá, menos 400, pasa a este lugar. Luego tenemos el 8K, pasa a este lugar, 400, lo llevo para allá. Y alterí entonces, dividir esto, acá. ¿Cuánto vale K? Ya se calculé, 79.68. 69, redondeando. 79.69. Listo, ya tengo K. Una vez que ya hice las filas de ceros, me dirijo a la anterior fila. Y de ahí saco las raíces. Saquemos las raíces. Serían 20.75s al cuadrado, más 50 más 79.69, igual a 0. Aquí, por favor, calculen S1 y S2. Las dos raíces. Más o menos 2.5J o I. Por lo tanto, gracias. Y eso sería entonces, los lugares por donde va a cruzar al eje marginal. Están en más o menos 2.5J o I, ¿no? Tanto para el polo que está en la parte superior, como el polo que está en la parte inferior. ¿Correcto? Y parece ganar. Todos esos valores que estamos sosteniendo, ustedes lo van a ir recordando. Hace su cultura de pantalla también. Lo vamos a corroborar cuando hagamos el abuso de frente del comando R-Locus. Que no da el margen. Y luego, teníamos un paso adicional. Ese paso adicional indica los puntos de bifurcación. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que derivar GH con respecto a S, o como también derivar K con respecto a S. Y lo igualamos a 0. ¿De acuerdo? A ver, vamos para... Vamos a ahorrar el lado izquierdo. Todo esto lo borramos. Derivada de todo esto. Y lo igualamos a 0. K va a desaparecer. K es una constante. Cuando hagamos la derivada, K sigue ahí. K divide al 0 y desaparece. Entonces, como estuviéramos derivando solamente el denominador. Pero, creo que aquí va a ser más fácil hacerlo a través del MATLAT. Aprovechar entonces que tenemos ahí el MATLAT para poder hacer la derivada. 1, 6, 10. Y 1, 2, 5. Y 1, 2, 5. Y 1, 2, 5. Y 1, 3, 6. Y 2, 5. Y 3, 6. Y 3, 7. Y 2, 5. ya esta derivada derivamos toda esa expresión y ahí esta igualándolo a 0 entonces podemos ahí despejar a ver que podemos hacer ahí lo que tenemos que hacer es calcular ese no olviden las raíces de ese las raíces de ese puede ser que sean digamos obtenidas puede ser pero también recordemos de que nos podría también dar valores que no corresponden porque no hay los puntos de bifurcación a ver trabajar así esto de acá que pasó con z vamos simplificando entonces todo esto es igualado a 0 entonces en el denominador tenemos ese cuadrado más 6s más 10 quedaría así quitamos acá una potencia y quitamos todo luego tenemos ese cuadrado más 2s más 5 lo quitamos lo quitamos uno ya esta todo por más todo por menos todo por menos ya esta que más a ver subimos eso de ahí para llegar a raíces vamos a ver entonces igualado a 0 entonces quiere decir que todo el denominador se va y me quedaría el numerador que está acá y finalmente 24, 54 y 50 ¿cuáles son las raíces? las raíces son menos 2.73 a ver ¿es posible tomar menos 2.73? no ¿por qué? porque este número se encuentra sobre el eje real y hace un rato habíamos probado de que el eje real no pertenece al lugar de las raíces entonces no es considerado un punto de bifurcación estos dos podrían ser quizás vamos a observar donde están menos 1.63 y más menos 1.38 a ver, regresamos por acá son estos ¿dónde está ubicado? menos 1.63 más o menos por aquí la parte negativa y 1.38 más o menos por acá o sea este de aquí este puntito que estoy haciendo con color azul pero verde ¿no? al igual que este que está aquí también serían los supuestos puntos de bifurcación pero claro este es un resultado matemático y matemático quiere decir que no va a arrojar siempre cantidades numéricas pero no quiere decir que al arrojar números reales o complejos ellos serían las soluciones no simplemente acá lo que hacemos es interpretar ¿cómo está direccionado el lugar de las raíces? de esta forma de esta forma de esta forma y de esta forma entonces estos puntos verdes que los estoy volviendo a sombrear simplemente están en el aire no pertenecen al lugar de las raíces entonces quiere decir que ningún de los tres ninguno de los tres teníamos un real y dos complejos ninguno de los tres es punto de bifurcación no tiene sentido ¿no? porque los las ramas del lugar de las raíces no se están digamos separando simplemente están tomando su rumbo cada uno de manera independiente entonces el último paso simplemente no se estaría considerando ¿por qué? porque esos tres puntos que se han obtenido no están correspondiendo a este lugar de las raíces ¿ok? listo muy bien entonces continuamos ahora vamos a corroborar ¿de acuerdo? vamos a corroborar esto luego vamos a más black voy a hacer esto ¿no? voy a hacer esto ¿no? s cuadrado más 6s más 10 por s cuadrado más 2 por s más 5 listo ya tengo la función entrepareza ahora ahora el reloj lo compartimos y ahí tenemos el resultado tal como lo habíamos analizado este ángulo miren vamos a hacer un trazo por acá insertar línea una línea por aquí y el ángulo ya ojalá así este ángulo ese que estaríamos nosotros determinando para que vaya con el sentido ¿no? o sea ¿cuánto nos había salido ahí? 7.14 si no me equivoco te dicen pero eso no vale 7.14 no es que eso no vale 7.14 lo que vale 7.14 lo que está más pegado al polo entonces para eso recurro el zoom por acá y ahora sí me parece que ya lo pueden ustedes apreciar mejor ¿no? miren el ángulo de elevación el ángulo de partida 7.14 que sí ahora sí tiene sentido de manera similar para el otro caso a ver ¿cuál es el otro caso? era 100 ¿cuánto era? 114 117 119 119 muy bien y 119 bueno acá ya no puede graficarlo pero si ustedes siguen el mouse 119 ya sería todo esto de acá siempre sentido anteoral las asíntotas también las tenemos acá recuerden que parten de menos 2 aquí está menos 2 más o menos y 45 grados que sirven para que podamos tener orientación de esos de esas de esas ramas del lugar que me tengo de las raíces entonces notamos que sí también tenemos ahí un gran apoyo a ver ¿qué más habíamos considerado? recuerden la intersección sobre el eje imaginario nos teníamos en 2.5 ¿me equivoco? a ver vamos a verificar hagamos un zoom de ahí corroboramos que está dividido está pasando pero cruzando con 2.5 la calificación sería muy interesante porque ya que usted va a contar con el apoyo del software entonces rápidamente pueden responder a diferentes preguntas ¿no? sin necesidad de hacer los cálculos geométricos los cálculos trigonométricos que nos puede llevar un poquito más de tiempo por ejemplo yo les digo con qué valor de ganancia la respuesta ante una entrada de escalón unitaria empieza a oscilar una oscilación sostenible con un valor de ganancia mayor a 2.5 menor a 2.5 o igual a 2.5 ustedes dirían con una ganancia de 2.5 pero ¿por qué 2.5? porque 2.5 viene a ser el valor el perdón perdón estoy confundiendo 2.5 es el cruce estoy confundiendo con la ganancia yo me estaba confundiendo 2.5 es el cruce la ganancia es otro valor que si coincide con 2.5 bueno podría coincidir pero vamos a verificar cuánto sería esa ganancia disculpen me estaba confundiendo y luego lo confirmamos con eso para ver si realmente empieza a oscilar de esa manera entonces ahora quiero conocer cuál es la ganancia si yo coloco el mouse acá encima del polo si yo quiero los cuatro polos ¿cuánto vale la ganancia? cero ganancia cero si lo pueden ver y me da la ubicación del polo menos 1 más 2 y claro es la ubicación inicial y acá me da el dumping de 0.447 por lo que está oscilando pues ¿no? su amortiguado bien entonces sigamos sigamos nos trasladamos seguimos trasladándonos la ganancia ya está en 39.8 sigamos y cuando llego al eje imaginario como pueden ver ahí bueno ya no es tan preciso pero el polo ya tiene la parte real prácticamente 0 la parte imaginera si está en 2.5 ya redondeando ahí decimos que la ganancia si tomaría el valor de 78.5 y lo haría el sistema totalmente oscilante entonces lo que estaba indicando hace un rato me confundí pero esto es lo que vale entonces ustedes lo que hacen es tomar el mouse hacer un clic sobre el polo y en ese momento la ganancia vale 0 está el lazo abierto van desplazándose por por las ramas y comienza la ganancia a ir incrementando incrementando a la vez les está dando también cuántos son los polos su nueva ubicación a la vez también les está dando la información del dumping el overshoot y como también la frecuencia el omega l a ver vamos a confirmar si realmente sucede eso entonces por acá yo voy a llamarlo mejor gh así y la función de transferencia sería de qué manera a ver ganancia ¿no? 78.5 muy bien la ganancia se multiplica con el g el g y no es igual a 1 ¿por qué? pero le ponemos un feedback lo alimentamos con h entonces quiere decir que ya tengo la función de transferencia y ahora vamos a una nueva figura vamos a ver la respuesta entre una entrada de escalón para los primeros 20 segundos vamos a compartir un segundo y listo ustedes dirán pero profesor ahí no está oscilando como una señal seno vemos que se está atenuando de poquito a poquitos y si incrementamos el tiempo muy probable que veamos ¿no? que se está todavía atenuando ¿qué podemos decir? sí, dígame la ganancia sería 79.68 así es exactamente a eso estaba por llegar con 78.5 que fue tomado de manera aproximada ¿no? a través del mouse no me sale exactamente lo que nosotros queremos ya está oscilando pero se está todavía atenuando pero su compañero me ha dictado la ganancia exacta que es 79.68 y es la que hemos obtenido también en nuestro cálculo ¿no? a ver F9 y ahí sí comprobamos una oscilación sostenida y de esa manera estamos diciendo que para una ganancia de 79.68 el sistema oscila de esa manera si la ganancia es mayor a 79.68 ¿qué va a ocurrir? se hace inestable y si es menor todavía considerado estable ¿de acuerdo? entonces estamos confirmando los resultados ¿listo? una pregunta ¿cuánto vale el factor de amortiguamiento? bueno muy complicado colocarlo así con el mouse ya ahí me está diciendo que vale casi cero ¿tiene sentido eso? ¿cómo quedaría el denominador? el denominador con respecto a s para un sistema de segundo orden nada más s cuadrado más 2 omega n s más omega n al cuadrado así si el si el vale cero bueno por la precisión no sale que dice que todo esto que estoy sombreando se hace cero y quedaría ese cuadrado más omega n cuadrado y eso ¿a qué les recuerda? les recuerda la función de transfer pero la transformada de laplace de una señal seno y es por esa razón que tenemos esa oscilación constante de ahí el nombre de frecuencia natural no amortiguada ustedes han estado trabajando solamente con segundo orden ahora con cuarto orden prácticamente como les decía se podría ignorar los dos polos del lado izquierdo y los dos polos del lado derecho serían los predominantes ¿no? los que van a dominar todo el comportamiento transitorio y por esa razón estamos teniendo esos resultados bien a ver vamos acá a avanzar un poco más sí chicos dígame el overshot que dice ahí en el MATLAB ¿qué qué significa? el overshot debe ser a ver tiene que ser la respuesta pero el sobreimpulso metando 101% a ver vamos a ver vamos a comprobar vamos a comprobarlo con valor como está oscilando no tiene sentido pero bueno ahí sí ahí sí un poquito más ya déjalo ahí porque es bien complicado ahí la ganancia vale 25.5 vamos a cambiar vamos a dejarlo ahí vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a cambiar 24.5 nos da un overshoot de 48% ahí está bueno, no es exacto, ¿no? pero ahí está, está aproximándose 0.46 pero no me convence, vamos a cambiarlo a ver ahí 41.3 un overshoot de 65.5 21.7 21.7 23.8 bueno a ver no le encuentro acá la relación quizás tenga que ver con la parte más alta como estuviéramos un sobre impulso el sobre impulso es generalmente cuando tenemos por arriba de 1 como acá no tenemos por arriba de 1 entonces da la apariencia que fuera esto porque no es exactamente lo que esperamos 65.5 pero bueno al menos ahí está ahí está aproximándose esa cantidad se pasó no bueno entonces consideremos estos parámetros la ganancia el polo que ya tiene una ubicación en damping la frecuencia que viene a ser este el omega n y lo versión si veo que está aquí no considerándose porque la ganancia mejor dicha la amplitud no está por arriba de uno si no están todavía por debajo lo que podríamos de repente establecer de lo siguiente mira como no tenemos un segundo orden exactamente si no tenemos uno de cuarto orden considerando que los dominantes son estos dos polos de acuerdo eso de ahí o ver subias saben que significa exceso no el excedente entonces vamos a trabajar con esto nada más en un instante voy a hacer un comentario y consideremos que solamente existen esos polos que debería salir un universo de 65.5 por ciento y eso es lo que no es exacto los vean el uno está ahí cuál es el exceso a uno todo eso no es exacto lo que esperamos será que llegue hasta uno punto 65 no pero está yendo hasta uno punto setenta y cinco porque recordemos que hay dos polos que están todavía afectando de una otra manera por eso que no sale exacto entonces conclusión ese veo sub sería el sobre impulso pero un sobre impulso cuando tengamos polos realmente dominantes nosotros no tenemos tu polo totalmente dominante porque porque ese par de polos del lado derecho y luego del lado izquierdo se encuentran todavía de alguna manera cercanos hay que separar los más si los separamos ahí sí debe dominar más y entonces consideremos así vamos a regresar listo pero chicos entonces no olvidemos ganancia ubicación del polo que ya se convirtió ya en mejor dicho ya se ubicó en el lado derecho e hizo sistema inestable sobre impulso que lo negativo por supuesto que es porque es inestable overshoot sería el exceso vean pues 177 por ciento se está pues totalmente oscilando demasiado y el omega en la frecuencia pero cuando consideramos antes del eje imaginario bueno ahí todavía tiene cierto sentido no correcto listo algo más vamos a ver explicar ese grito que hace ese grito quitamos esto para que me sirve ese grito recuerden cuando sobre todo cuando tenemos dos polos nada más mejor hagamos ese caso solamente dos polos serían dos por ro que sea cero punto treinta y cinco que sea tres acá tenemos dos por omega n por ese y acá tenemos omega n por omega n ya está eso viene a ser g y arreglos ya está ya está lo sacamos qué pasó un poquito más ocho y y y y y ese cuadrado más esto de aquí es un sistema de segundo orden son los dos únicos polos siempre será estable recuerden que el primer orden segundo orden siempre van a ser estables a partir de tercer orden ya puede volverse inestable bien entonces yo traslado y la ganancia como ustedes pueden ver está aumentando dos tres cuatro etcétera bien bien y el dumping también está disminuyendo y el sobre impulso y tiene sentido no cuando el sobre impulso sube es porque el factor amortiguamiento es pequeño cuando el factor amortiguamiento es mayor a uno que esté ocurriendo la respuesta sería sobre amortiguado o sea ya no habría un overshoot una casa y overshoot todavía listo ahora acá sí tendría sentido aplicar el ese justamente para poder explicar a ver veamos cómo interpretamos esto acá a ver a ver a ver acá no está tan bien dibujado no importa ya a ver para qué es cierto es el S-Grit el S-Grit ¿no? antes de hacer la explicación recuerden que yo trazaba del origen hasta este punto el ángulo ya el ángulo que se iba formando ahí me permitía hallar entonces el factor amortiguamiento y el radio que tenemos ahí que trazo de color negro sería la frecuencia WN entonces esos valores de radio y de ángulo pueden ayudarse a obtener con el comando S-Grit acá me parece un poco raro porque deberíamos tener varias semicircunferencias y la semicircunferencia entonces me estaría ya avisando por dónde estaríamos obteniendo ya sea el ángulo o ya sea el radio no pero acá veo que no está saliendo completo no pero bueno no importa vamos entonces más o menos a entenderlo este ángulo aquí aquí cero punto da un cero punto cero catorce este ángulo cero punto cero treinta y dos y así y así aquí me está dando cero punto veinticuatro como pueden ver aquí me da cero punto cuarenta y cinco y si lo pongo acá ese debe corresponder a un cero punto treinta y cinco ¿de acuerdo? cero punto treinta y cinco y el radio que es lo que viene hasta aquí eso correspondería a ocho y de esa forma ya podemos tener los valores directamente con apoyo de ese grid pero veo acá no está saliendo completo quizá como lo he colocado dentro de él de la ventana a ver voy a retirarlo a ver profe no se escucha creo pues se escucha la ventana el tutorial se escucha Hola, 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 hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí, ¿no? Ahora sí, profe. Ya, listo. Parece que se me ha desconectado acá el plug. Bueno, entonces estaba comentando acerca de la distancia que tenemos acá, ¿no? El ángulo y luego tenemos también la frecuencia VN. Y podemos ver los valores diferentes de ROM. Mayor o igual a 1, menor que 0, etc. Entonces simplemente nos estaríamos apoyando de esta información. Cuando yo les diga, ¿no? Quiero un valor de ROM igual a 0.42. Obtenemos el ángulo, ¿de acuerdo? Y de ahí trazamos y ahí sería la ubicación del polo. Y a la vez también sería con la frecuencia VN. Y así se formaría la expresión matemática de general para un caso de segundo orden. Pero bueno, yo quiero llegar a lo siguiente. Vamos a avanzar. Quiero avanzar solo un instante por aquí. Ya, acá. Si ustedes ven, en este lugar, acá, todo esto, principalmente este de acá, este de aquí. Pero vamos a ordenarnos aquí. Este de aquí. A ver, ¿qué significado tiene? Indiferente si es una función de transferencia o un espacio de estado. En este caso he usado espacio de estado, ¿no? A, B, C y D. Puede haber colocado solamente numerador y denominador. Tal como está aquí. ¿No? También. Pero adicionalmente le he colocado la variable K. O sea, en vez que coloquemos R locus, paréntesis, numerador, coma, denominador, y listo. Estoy colocando R locus, numerador, coma, denominador, coma, K. Esa va a ser entonces la diferencia. ¿Qué significa entonces colocarle K? Me está pidiendo que obtengamos el camino o el lugar geométrico de las raíces solo para un rango de valores de K. Que previamente debo definirlo. En este caso K lo he definido como 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Ingreso K acompañado de las matrices de estado o acompañado de la función de transferencia. Y me retorna R. ¿Qué viene a ser R? R viene a ser las ubicaciones de las raíces. O sea, para valores específicos de K, ustedes van a tener la posición de las raíces. O sea, más sencillo, más direccionado, más personalizado. Y cuando hacemos uso de solamente R locus, A, B, C, D, o numerador, denominador, coma, K, sin colocar esta parte de acá. Olvíjense de eso aquí. Entonces me va a graficar lo que está acá. Y ustedes dicen, pero ¿y ese gráfico está medio raro? Bueno, está raro, sí. ¿Por qué? Porque está incompleto. Está incompleto. Primero que los saltos, punto 1, punto 2, punto 3, son muy abismales. Tiene que hacerlo más pequeñito para que esto de acá haga un recorrido como el siguiente. Así. Y el otro haga un recorrido así. O sea, como si tuvieramos más puntos para dibujar. Y sale toda la curva. Entonces, eso se soluciona dándole más puntos acá. Pero de igual manera estamos restringidos de 0.1 hasta 0.4. Entonces yo les pregunto, ¿el lugar de la raíz parte del ángulo, perdón, parte del polo? No parte del polo. Está partiendo un poquito más a la izquierda del polo. Y por este lado un poquito más a la derecha del polo. Para que pueda partir desde el propio polo, este K debe comenzar con 0. Recuerden, cuando K vale 0, empieza en el polo. Entonces, no comienza en 0. Por lo tanto, el gráfico sale un poquito a la derecha y lleva un poquito para la izquierda. ¿Y se va al infinito? No se va al infinito. Solamente llega hasta un 0.4 como ganancia. Ahora, ¿qué valor le corresponde al polo cuando tiene una ganancia de 0.4? Eso lo vamos a ver usando este comando. Bueno, con el R que tenemos acá. Y luego también tenemos la otra forma. Esta de aquí. Pero esta de aquí como que ya nos limita a un valor, digamos, ¿cómo llamarlo así? Un valor determinado por más lata. Entonces, ¿qué me daría si yo le pongo ABCD o bien le pongo numerador, denominador? Me interesa. Como función de referencia. También le puedo colocar ceros, polos y ganancia. También otra forma de poder anotarlo. Nos regresa ahora dos variables. ¿Dónde K es la ganancia? Y R son las raíces. Las raíces, por supuesto, de los polos cuando cambia la ganancia. Si yo tengo acá dos polos, como pueden ver, entonces R se va a manifestar un vector columna para el primer polo y otro vector columna para el segundo polo. Y K será un vector también columna para la ganancia. Entonces, quiere decir que para una ganancia inicial voy a tener las ubicaciones de la raíz. Para otra ganancia, otra ubicación. Para una última ganancia, otra ubicación. Y así sucesivamente. Bien. Ya estamos en nuestro descanso. Entonces, nos tomamos ahí unos minutos. Y esto lo vamos a ver luego para que ustedes puedan corroborar. Y con eso ya tienen prácticamente ya definido todo. Todo con respecto a la ganancia. Todo con respecto a la ubicación. Y con ayuda también del mismo gráfico, también pueden ustedes determinar cuánto vale ese valor de RO, cuánto vale omega n, el overshoot, bueno, para el caso de segundo orden, etc. Y de ahí ya tendríamos que pasar a alguna pequeña variante, que es esa de aquí, que viene a ser el retardo de transporte o el tiempo muerto. Que es un tema que siempre lo vamos a encontrar en todo proceso real. Bueno, ya lo vamos a explicar en este momento. Bien, chicos, entonces nos tomamos unos minutos. A ver, vamos a ver la hora. Son 7 y 33. Hasta 7 y 45. ¿De acuerdo? ¿Te parece? 7 y 45. Estaríamos retomando. Estaríamos retomando. Gracias. 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 Bien chicos, ahora sí, continuamos. Bien, entonces vamos a ver esta parte. Ya tenemos el ejemplo acá. Trabajemos con este caso. Voy a llevar la expresión matemática, todo lo que está ahí, hacia el más lado. Voy a llevar la expresión matemática. Bien, es 10s más 3 sobre s cuadrado más 2s. Todo esto multiplicado por s cuadrado más 8s más 25. Vamos a aplicar el reloj bus. Y vamos a aplicar el reloj. Y vamos a aplicar el reloj. Bien, entonces para poder colocar en práctica lo que estábamos comentando. Si ubico este polo, ganancia 0, empieza a moverse, se traslada, se desplaza, sube. Y hasta este lugar, la ganancia llega a tener valor de 13.8. ¿De acuerdo? 13.8. Desde 0 hasta 13.8. Si yo quiero graficar solamente para el rango de ganancia de 0 a 13.8, y no hasta el infinito, entonces lo voy a limitar de esta manera. Voy a llegar acá a 0.5 y que llegue hasta 13.8. La ganancia. Colocamos el reloj bus, colocamos la función de referencia, y colocamos la ganancia. A ver, un buen resultado. Y ahí pueden ver entonces que el gráfico solamente llega hasta el 13.8 con esa ganancia. O sea, no se va más allá. O sea, justo, justo cuando ya llega al límite de la inestabilidad. Pero usted dice, pero ese gráfico no me convence porque no lo veo correctamente trazado. Y eso se debe porque estamos aumentando cada 0.5. Si yo hago un incremento más pequeñito, o sea, muy, muy pequeño, por ejemplo, a ver, 0.05, vean así. Ahora sí debo tener entonces algo más exacto. A ver, corroboramos. Ahí lo pueden ver. Mucho mejor. Más pequeño todavía. Y cada vez va a ir mejorando. ¿De acuerdo? Entonces, ahora quiero ver solamente la ganancia de 0 hasta 3. ¿Qué sucede de 0 hasta 3? Ahí está. De 0 hasta 3 los polos recorren todos esos caminos. Y si quiero de 0 hasta 300, por supuesto, va a tener algo más completo. ¿No? Ahí. Mucho más completo. Y se está observando, pues, de que realmente los polos tienden, algunos al infinito, y otros tienden a ser 0. Por ejemplo, en este caso, ¿cuánto punto de bifurcación ustedes están observando? 2. Así es, 2. Entonces, cuando hagamos la derivada de GHS con respecto a S, le van a obtener varias raíces. De repente, 4 raíces. Y de las 4 raíces, muy simple va a salir que 2 de ellas se van a situar sobre el eje real que pertenece al lugar de las raíces. O sea, me estoy refiriendo a este de aquí y este de aquí. ¿Qué tal una raíz le sale en este lugar? Simplemente quería, lo ignora. ¿Por qué? Porque no está dentro del lugar de la raíz. O sea, en ese tramo que está situado o limitado por el polo y por el cero. Si cae ahí, no pertenece. Pero si cae del polo, que está aquí a la derecha, hasta el origen, por supuesto, sí pertenece. O si cae del cero, hasta el lado izquierdo, también pertenece. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón es importante, primero, analizar qué parte del eje real pertenece en el lugar de las raíces. Y en este caso vemos que sí es necesario determinar y a la vez hallar dos puntos de bifurcación. Bien, entonces, eso por un lado. Voy a quitarle el calciero porque si no, se nos puede colgar. Debería que estamos pidiendo demasiada precisión. Bien, variante. ¿Qué ocurre ahora? Si yo pido trazar el lugar de las raíces y me da como respuesta R y K. ¿Qué viene a ser R y K? Este es 9. Y ahora veamos los tamaños de R y de K. Y ahí estamos observando los tamaños de R y K son K1 por 59 y R4 por 59. O sea, por defecto, por defecto, siempre te va a dar 59. Pero si tú quieres más puntos, puedes optar por esta manera. A ver, ¿qué más? ¿Tenemos cuántos polos por aquí? Tenemos 1, 2, 3, 4 polos. Recuerden que los polos son los que se mueven. Los ceros no. Entonces, por lo tanto, K me mostraría el vector de ganancias. Como pueden ver por acá. Y R me mostraría la ubicación de los cuatro polos. Por ejemplo. Quiero todos los polos en las primeras cuatro ubicaciones. Mucho. Tres primeras nada más. Y también quiero K en las primeras tres ubicaciones. A ver, interpretamos esto ahora. Cuando K vale cero, los polos, ¿dónde se encuentran? En el origen. En menos cuatro, más tres J. Menos cuatro, menos tres J. Y en menos dos. O sea que son las posiciones iniciales cuando K vale cero. K aumenta a 0.1748. Los polos ya no están en su posición original, sino ya se desplazaron. ¿Dónde están? Uno está aquí. El otro está en este lugar. En este lugar y en este lugar. Y lo confirmamos. ¿Cómo lo vamos a confirmar? Lo vamos aquí. Y vamos a avanzar hasta 0.1748. ¿Ya? Uf, está muy pegado. No, ya. Ahí, más o menos. Ahí tiene una ganancia de 0.18. 0.18. ¿Dónde está el polo? Vamos a avanzar en menos 0.116. Entonces, podríamos decir que es este de acá. Más o menos ese de ahí. Hay otro que va a estar en menos 1.92. A ver, veamos. Este polo. Lo vamos a mover al lado derecho. Hasta que alcance una ganancia de 0.17 aproximadamente. Bueno, es muy difícil. Muy difícil. A menos que le haga el zoom, ¿no? Para poder ampliarlo. Ya, ahora sí. 0.179. El polo está en menos 1.92. ¿Es cierto? Así está. Menos 1.92. Y los otros dos. Ustedes ven acá en la parte superior e inferior. Deberían ubicarse en menos 3.98 más menos 2.95J. Cuando la ganancia vale 0.179. Ganancia 0.179. Bueno, nuevamente es bien complicado. Ya, más o menos por ahí. Ven el polo. Menos 3.98 coincide. Más menos 2.95 también. Por ahí coincide. Entonces, esa es la idea de poder tener valores más particulares, personalizados, cuando se trabaja con el lugar de las raíces. Entonces, vean que estamos comprobándolo usando entonces estos comandos. Primero me obtiene la ganancia, por una ganancia en particular. Y como también me obtiene la ganancia y las raíces. Y la tercera forma sería así. A ver. Yo quiero que me muestren los polos cuando la ganancia es 0.1748. ¿Qué me debe salir? Prácticamente los cuatro que están ahí en el lado izquierdo. A ver. Confirmemos. Entonces sería. Primer polo estaría en menos 3.9812 más 2.95J. Que es este que está acá. Y a la vez con el que está en la parte inferior. El tercer polo. Menos 1.92. Este que está aquí. Menos 1.92. Y el cuarto polo es menos 0.11. Este que. Creo que este sí no está, ¿no? Lo moví un poco. Ya más uno por ahí. No está exactamente, pero está muy próximo. Muy próximo. Ya, por ahí. Entonces, ¿se comprendió? Cómo podemos nosotros obtener para ganancias muy específicas. Determinar la ubicación de los polos. ¿Qué estamos haciendo con todo esto de acá? Estamos prácticamente llegando a obtener la ubicación de los polos. Ante un cambio de ganancia. ¿De acuerdo? O cómo también estamos obteniendo el gráfico para un rango de ganancia muy particular. Que solamente me interesa. Más allá ya no. O cómo también estamos obteniendo ya por defecto todo el vector, pero restringido. Solamente algunas cuantas muestras. Tanto las raíces, o sea, los polos, como también las ganancias. Y esto le va a ayudar bastante para que ustedes puedan hallar un punto en particular dentro del lugar geométrico de las raíces. Entonces, ¿quedó claro? ¿Se parte de ahí? Está claro. Muy bien. A ver, veamos otro ejercicio más. Acá sucede lo mismo. Vamos a hacer este más porque este es muy sencillo por la cantidad de polos que tiene. S, S más 1, S más 2. Vamos a hacer de otra manera. S más 2. S más 1 por S. Sería así. Ya tenemos un numerador y tenemos un término mío. ¿Qué sucede si yo aplico esto de acá? Ya tengo las cuatro matrices de estado. Tengo que hacerlo entonces por separado. Tengo que hacerlo entonces por separado. La verdad que yo aplico esto de aquí. ¿Qué sucede? Es que tenemos meses de proyecto. Tengo que hacerlo así. ¿Vale? Tengo que tratamiento. Tengo que hacerlo. Listo, tenemos cuatro matices de estado ABCD Y luego trazamos el R2 Profesor, ¿qué hizo en esa parte? ¿Dónde hay corchetes? Ah, ya, les explico Ya, claro, ¿cómo no? Ya, les explico Cuando utilizamos esto de aquí, nos regresa una sola variable Que contiene el numerador y el denominador Pero ocurre que cuando queremos hacer la conversión De función de transferencia a matrices de estado No me está reconociendo, no me está, digamos, aceptando Que coloque la única variable que es la función de transferencia Y tengo que dividirlo En el numerador, que sería el 1 Y en el denominador, que sería SQ, matrices de cuadrado, más 2S Que yo lo puedo obtener así, ¿no? De frente puedo colocar el 1 Puedo colocar también por acá los coeficientes 1, 3, 2 y 0 Y solucionado Pero, con la idea de poder, digamos, conocer un poco más Lo que estoy haciendo es Trabajar con este comando llamado TfData Entonces, ¿qué hace TfData? Acá está la función de transferencia TfData lo que hace es Separar esa única variable que tiene la función de transferencia Lo separa en dos variables Numerador y denominador ¿De acuerdo? Entonces, bien Numerador Me debería salir 1 Pero no me sale Me sale eso Debería salirme 1, 3, 2, 0 Tampoco me sale Me sale Estos son tipos de datos De Perdón Son Tipos de datos CELDA Quiere decir Que dentro de esa variable Hay otra información adicional Y para recurrir a esa información adicional Que está dentro de esa variable Tenemos que optar por estos Por estas llaves Y darle la señalización de 1 Porque es una Una variable dentro de otra variable De esa manera Entonces voy a extraer La primera variable De la variable NU Y eso lo asignamos a NU Y ahora sí saca solamente el número 1 Claro, lo 0 y el 1 Nada más Y en el caso del denominador Va a extraer 1, 3, 2, 0 Ya está Entonces sería así Para poder extraer La variable De otra variable Un poco confuso, ¿no? Pero eso es lo que nos muestra El TFDAT De esa manera Pero podemos también evitar Todo esto Simplemente colocándole Esto que está aquí En la parte Que acabo de sombrear Lo introducen aquí El 1, coma Y la convolución Que sería lo mismo ¿Bien? Como estuviese así De esa manera Bien Entonces con esto comprobamos Vamos acá a verificar Y nos trazó En lugar de las raíces Cuando ahora ya no le coloco La función de transferencia Sino le coloco Las cuatro matrices De esta Y nuevamente ¿No? A ver Aquí puedo Aplicar S-Grid A ver Qué cosa sucede Ah, ahora sí Ahora sí me muestra El camino más Correcto Con el S-Grid Vamos a hacer un zoom Para que se pueda También a la vez Comprender Quitar esto Y aquí Bien Ahora sí Entonces Me ubico sobre el polo Ganancia igual a 0 Va recorriendo Va recorriendo Y sube Y lo voy a hacer Llevar hasta Este lugar Ahí ¿Cuánto vale En ese lugar Nuestra ganancia? Vale 2.52 ¿No? Lo pueden apreciar 2.62 Ya 2.62 Es el más exacto 2.62 Me voy ahora A trazar Un vector Que va del origen Hasta este punto Si yo trazo ese vector Ese vector ¿A qué estaría Digamos Representando? Según lo que hemos visto ya En Lo anterior caso VWN VWN Y cuánto sería VWN Según ese Ese comentario Que está en esa Pantallita 1 1 Ahí vemos que VWN La frecuencia en radianes Es 1 Y si ustedes ven Este semicírculo Vean Vale 1 ¿De acuerdo? Vale 1 Si yo me ubico Con una ganancia Un poquito más arriba Que ya lo va a ser Inestable No importa Le correspondería Un VWN ¿De cuánto? De 1.5 Vamos a comprobarlo Lo llevo para acá Así lo desplazo Más o menos Por acá Ahí está Frecuencia Perdón 1.5 Y vean La semicircunferencia Es 1.5 ¿Se entiende? Entonces Con ese comando S-Grid Me estaría ayudando A ubicar El VWN Así como también El RO Ahora voy a hacer La prueba del RO El RO Lo voy a colocar En este lugar Ahí ¿Cuánto vale el RO? 0.694 ¿Está bien? 0.694 Y ahora Veamos ¿Cuál es ese 0.694? El ángulo Todo este Vector que estoy trazando Vale 0.72 Te dice No coincide Bueno No coincide Porque bueno No hay precisión Pero al menos Por ahí Están llegando A tener valor Muy próximo Ahora Si yo me traslado Con la ganancia Un poco más abajo Para que coincida Con esto De aquí Debe darnos Un RO Un Damping De 0.3 A ver Verifiquemos Hacemos esto Ahí aproximadamente ¿No? Ahí está El Damping Vale 0.3 Entonces Ese Ese comando Ese grip Le estaría permitiendo Trazar Los vectores Con respecto Al origen Y sobre el lugar De las raíces Para obtener La frecuencia Y a la vez Obtener también El factor de amortiguamiento Ahora queremos Comprobar con los comandos Muy bien A ver ¿Qué comprobamos? Comprobemos que Para la ganancia De 1.78 ¿Dónde están los polos? A ver ¿Cómo hacemos eso? Ganancia Igual a 1.78 Ingreso la ganancia Ingreso las cuatro matrices De estado Y me obtiene La posición ¿De quién es? De los tres polos Porque son tres polos ¿Dónde estaría la posición De un par de polos? Estaría en Menos 0.258 Más menos 0.87J ¿De acuerdo? ¿Y el tercer polo ¿Dónde estaría? Bueno Habrá que hacer esto de aquí 1.78 Ahí Ahí está casi casi El valor deseado El tercer polo Debería estar en Menos 2.48 A ver Confirmamos Ahí está Un polo en el eje real Menos 2.48 Y dos polos Complejo conjugado Menos 0.25 Y más menos 0.87 Con eso Confirmamos Todo ¿De acuerdo? Entonces En práctica ¿No? La herramienta Para obtener resultados Así Particulares Esto es válido Pero a veces Yo digo No, me restringe Una cantidad De puntos Como que no se da Exacto ¿No? Pero esto Yo lo digo Un poco más Preciso Porque le estamos Dando Exactamente La ganancia En la cual Nosotros queremos Obtener Las raíces Bien Y ¿Qué más podemos ver? A ver ¿Qué más hacer? Cuando acá vale 1.78 A ver Veamos acá Cómo están los polos Si están bien separados Vamos a ver Qué ocurre Vamos a ver Lo de Shop Acá vale 1.78 Entonces Construimos Realimentación G lo tenemos Vamos a sobreescribir K También lo tenemos H vale 1 Entonces La función Transferencia Al lazo Cerrado Sería G Por K Entre H ¿De acuerdo? Y aquí tenemos La función Transferencia Para un K En particular Y ahora Vamos a observar Cómo responde Ante una entrada Tipo escalón Para esa ganancia Para esa ganancia Donde está Justamente Con 1.78 Tiene que haberlo hecho Tiene que haberlo hecho Figura 1 Figura 2 Ahí tenemos Listo Entonces acá tenemos La figura Número 2 Ya sabemos Que están los polos Volvemos a Desplazarnos Damos un zoom Porque sé que Esta todavía Usamos El S-Grid Y ahora Si tratamos De ubicar Ganancia 1.78 Movemos Movemos Y Estamos En la ganancia 1.78 Y El Overshoot Ahí es 88.3 La frecuencia 1.3 Bueno En fin Toro Datos Y ahora Queremos ver La respuesta Al escalón Acá vemos Que no No está Cumpliendo Pero de haber Un sobreimpulso Hay Existe Acá tenemos 1 Y el máximo No está llegando Pues a 88% Sino solamente A Un 38% Aproximadamente Entonces Esto también Se debe A que Este último Polo También Está afectando En algo Como decíamos Que lo podemos Digamos De aislar Si es que Separamos De dos Polos Comprados Conjugados De este Tercer Polo O sea Lo hacemos De ese Polo Más A la Izquierda Y El acero Más A la Izquierda Estos Van A ser Los Dominantes Y Ahí Si Se Debería Cumplir Lo Que Estamos Observando En ese Lugar Mi Chico Entonces Hasta aquí Todo bien Vamos a regresar A las Dipositivas Y Listo Ahora Veamos El retardo De transporte O el Tiempo Muerto Bien Este tema Es Muy Digamos Importante Porque En todo Proceso Siempre Vamos a Tener Un Retardo Por ejemplo ¿Dónde Se Pronuncia Más El Retardo Se Pronuncia Más Cuando Es Un Sistema O Un Control Digital Entonces ¿Qué quiere decir En Caso Digital Sabemos Que Las Muestras No Son Continuas Son Discretas Cada Cierto Tiempo Se Mide Se Actúa Se Procesa Y Se Actúa Eso Va A Ir Cambiando Y O También Puede Ser En El propio Instrumento Que Tenga Un Retardo Momento De Procesar Momento De Mostrar Ahora Usted Dicen Pero ¿Por qué Procesar? Recordemos Que Los Instrumentos No Es Que Un Sensor De Temperatura En Una Caldera Un Sensor De Temperatura Podría Ser Una Termocupla Pero Muchas Veces La Termocupla Necesita Su Propio Controlador De Temperatura O sea Conectarle La Termocupla Al Controlador De Temperatura Pero Si No Tengo Controlador De Temperatura Tengo Un PLC Ya No Puedo Conectar La Transmisor De Temperatura Y Si Hacemos Comparación De Precios Una Termocupla Puede Estar Por 50 100 Soles Un Transmisor De Temperatura Puede Costar Hasta 1000 O 2000 Soles Dependiendo Sus Características ¿Por qué Sus Características? Porque Puede Ser Que Un Transmisor De Temperatura Con Se Manda La Señal Eléctrica Por Supuesto Equivalente A La Temperatura Que Se Está Midiendo Por Ejemplo Si Yo Cuento Con Un Transmisor De Temperatura Que En La Simbología Se Representa Así Así De Esta Manera Me refiero Solamente Al Círculo Es La Simbología Que Se Usa Para Poder Representar Los Instrumentos En Un Diagrama De Control Entonces Bueno Ya les Apuesto ¿Qué Es el Termiso Temperatura? Listo ¿Qué Cosa Voy A Tener ¿Qué Cosa Voy A Recibir? Voy A Recibir Magnitud Física Y Me Va Arrojar Una Señal De Corriente Generalmente De Corriente ¿Cuál Va Ser La Temperatura Mínima? Por Ejemplo Que Mide A Partir De 20 Grados Centígrados Hasta Hasta Que Sea Pues 520 Así Entonces Tengo Todo Ese Rango Temperatura Que Vamos A Poder Medir Y Lo Que Va A Arrojar Es Una Señal De 4 A 20 Mila Amperios Y Esta Señal De 4 A 20 Mila Amperios Si Yo Censo 520 Grados Sale 20 Mila Amperios En La Teoría ¿No? En La Práctica Puede Ser 19.9 Algo Así Censo 20 Grados Sale 4 Mila Amperios Pero No Puedes De Ser Menos De 20 Ni Más De 520 Si Censo La Amperios Que Serías 270 ¿De Acuerdo? 270 Entonces Mostraría 12 Mila Amperios La Amperios Hay Una Proporcionalidad Eso Sucede Con Todos Los Instrumentos Y Ahí Viene Ya Un Tema Ya Más Digamos A Fondo Que Corresponde Al Protocolo De Comunicación En Cuanto A Redes Industriales Pero Bueno No Voy a Tocar Ese Tema Bien Es El Tremesor Y El Tremesor Puede Entonces Llevar Un Tiempo En Mostrar Los Resultados Hay Un Retardo Porque El Tremesor Tiene Que Hacer La Parte De Linealización Digitalización Amplificación Filtrado Etc Para Que Nos Muestre Una Señal Ya En Mil Amperios Equivalente A La Temperatura Que El Controlador También El Acto God Todos Ellos Van A Producir Retardos Y Esos Retardos También Llamados Tiempo Muertos Son Para Analizar De Manera Más Exacta Un Sistema De Control Es Una Demora Que Se Produce En Demedición Por Parte Del Sensor O El Transvisor Un Retardo En La Acción Del Control Recordemos Que El Controlador Que Si bien Siempre Hablamos De Un PLC El PLC Tiene Internamente Sus Microprocesadores O Sea Que Hay Una Tecnología Digital Interna Y Que Eso Por Supuesto Produce Un Cierto Retardo Retardo En El Funcionamiento Del Accionador También La Parte Del Autador Entre Otros Puntos Más Analicemos Entonces Este Gráfico Vemos En El Lado Izquierdo La Especie Caldera Vemos Hay Una Resistencia Y Vemos También Hay Un Líquido Anaranjado Vapor O Puede Ser Líquido En Fin Y Yo Estoy Sensando Prácticamente Después De Varios Métros En Este Punto Estoy Sensando ¿Cuál Es La Distancia Que Existe L L Va Ser Nuestra Distancia Y Así Como Siendo Vapor Vapor Se Le Llamaría Sea Vapor Sea Líquido Se Le Llama Entonces El Agente De Control Es Un Agente De Control Es Agente De Control Va A Dejar Bajo Una Cierta Velocidad Entonces Si Tengo El Espacio ¿De Acuerdo? Tengo La Velocidad Vean La Parte Inferior Obtengo El Tiempo El Tiempo Que Demoraría Entonces Si Yo Mido La Temperatura En El Extremo Derecho Señalado Por La Fecha Ahí Tengo Una Temperatura Por Ejemplo 500 Grados Cuando Llego Ahí Recién Tomo La Decisión ¿Qué Decisión? Podría Ser Que Yo Diga Bueno Tengo 500 Grados Todavía Le Falta ¿Qué Hago? Me Que Hay Modificación ¿Esta Modificación Va Ser Inmediata? No Porque Tiene Que Recorrer Todo Este Tramo Señalado Por L Para Recién Ver El Resultado Después De Haber Hecho Una Variación Laval Entonces Eso Origina Lo Que Se Conoce Como Tiempo Muerto O Retardo De Transporte Entonces Veamos Los gráficos De La Parte De Abajo Si Un Muevo Un Set Point Una Temperatura Por Ejemplo Paso De 0 A 23 24 Grados Entonces Hay Una Respuesta Por Parte De De Nuestro Nuestra Válvula Se Abre De Color Se Abre Perdón Y Empieza A Subir Abrirse Mejor Dicho Hasta Casi Llegar A Un 63 62 Por Ciento El Color Azul Me Estoy Refiriendo Pero Eso Sería Un Caso Ideal Pero No Va Ocurrir La Respuesta Va A Ser Después De Ese Es Tiempo Tiempo Muerto O El Retardo De Transporte La Mejor Manera De Poder Representar Ese Periódico O Tiempo De Retardo O Tiempo Muerto Se Hace De Manera Usando El Exponencial Vamos Derecho Aquí Tenemos La Expresión Y La Salida Va A Ser La Entrada Pero Desfasada Por Un Tiempo Si Aplicamos La Plaza A Ambos Lados Llegamos A Esto La Transforma De La Plaza Donde Es Ponencial Elevado A Menos T S Viene Hacer Tiempo De Retardo Que Vamos A Considerar En Los Procesos Bien Entonces Trabajar Con una Expresión Como Esa E A La Menos T S Resulta Un poco Complicado Y Si Queremos Graficar En Lugar De Las Raíces Peor A U Todavía Entonces En Vista De Eso Se Utiliza Se Opta Por Una Aproximación Muy Conocida Que La Aproximación De Paz D Que Significa La Aproximación De Paz D Bueno Es Una Representación Matemática Que Trata En Lo Posible De Representar Esa Respuesta Que Está Disfasada O Sea La De Color Rojo Y Como Se Logra Representar E A La Menos T S Si Optamos Por Uno De Primer Orden Como Lo Pueden Ver Aquí Cerrado De Por Azul Entonces La Aproximación De Padre Haría Que Ese Exponencial Ese Retardo Se Represente Mediante Un Cero Y Un Por Claro Solucionamos Con Esto Si Solucionamos Pero A Consecuencia Aparece Un Problema Cual Es El Problema Que El Cero Que Estamos Observando Uno Menos T Medios S Donde Se Ubicaría En El Plano S Dígan Ustedes Igual En A Cero Igual En A Cero El Numerador S Cuánto Sería Igual Dos Sobre T Correcto Y Dónde Estaría Si Hablamos Del Plano S Dónde Estaría El Cero El Cero Es Ubicaría Aquí O sea Tendríamos Un Caso De Un Cero Ubicado En Semi Plano Derecho Ahí va Mi Pregunta ¿Es Estable O Es Inestable Inestable Perdón ¿Me escuché bien? Inestable No La respuesta sería No se sabe ¿Por qué? Porque para crear la inestabilidad El polo El polo debe irse al lado derecho Más no el cero Yo lo que he llevado es el cero El polo sí está En el lado izquierdo Como pueden apreciar Eso de ahí Haría que el polo Sí esté en el lado izquierdo O sea Eso es Tal como está Es estable No importa si el cero Se ubica a la izquierda A la derecha Siempre será Estable Por la ubicación De los polos Sin embargo Eso lo vamos a hacer después Cuando veamos Un diagrama de Bode Estos sistemas Que tienen Entonces el cero En el otro lado Se ilumina El sistema De fase no mínima Y tiene una gran desventaja Quiere decir Que para poder Representar La función de transferencia De un gráfico Logarítmico No va a tener Una sola solución Va a tener varias soluciones Entonces lo posible Ese cero Tiene que estar En el lado izquierdo Pero bueno Acá no se puede hacer Nada más Porque estamos Aproximándolo A través de PAD Que nos queda Considerar ese cero De esa manera Ahora ¿Qué ocurre? Si decimos Bueno no Voy a optar Por algo más preciso De segundo orden Ahora tenemos Dos polos Y tenemos también Dos ceros Y eso sería La aproximación De PAD Yo le puedo pedir De tercer orden ¿Cómo sería? Bueno no lo tengo acá Pero tenemos La expresión General Reemplazan Cuando n vale 3 Y de ahí Estarían obteniendo Obteniendo entonces El caso de tercer orden Cuarto orden Etcétera Bueno Yo lo he hecho Con la ayuda Del MATLAT Y si notan Ahí tenemos Una respuesta Esta celeste Sin PAD No tenemos Ningún tipo De aproximación De PAD Es esta Que está De color azul Que ustedes Están apreciando Seguramente Esta de acá Se lee Esta azul Que tiene una curvatura Luego lo aplicamos De primer orden El PAD Es el color rojo El rojo Se parece a este azul Bueno No mucho Pero al menos Por ahí Se queda aproximado Paso Segundo orden Naranja En naranja Se parece al PAD A ver Al Al caso inicial Bueno Si Un poco mejor El morado Tercer orden Mucho mejor Y el cuarto orden Que es color verde Mucho mejor O sea Vamos a aumentar El orden De PAD Nos vamos aproximando Más A la representación Del retardo De transporte Pero Como desventaja Que se está generando Muchas Oscilaciones Al inicio Muchas oscilaciones Bueno Lo importante De esto Es que el Marlat Cuenta con comandos Entre ellos El comando PAD Así como lo pueden Ustedes apreciar Y eso va a permitir Hacer todo lo gráfico Y lo que yo he hecho En este momento A ver Vamos entonces Por acá Listo Tenemos una expresión En la parte de R Se le dice De representar El diagrama O lugar De las raíces De una función De referencia Donde Se presentó Un retardo De transporte De dos segundos Por si acaso Por si acaso La S No tiene nada Que ver Con los segundos Es la variable En la plaza Estoy refiriendo A esta S No tiene nada Que ver Con los segundos Y esto Que está aquí Es el Tiempo De retardo Son dos segundos De retardo Bueno Se puede también Trazar El lugar De las raíces Tal como Este expresado Pero ahora Es un poco Complicado Entonces Lo que vamos A hacer Es Utilizar La aproximación De PAID De primer orden Nada más Y poder Entonces Analizar La nueva Función De transferencia Que se ha creado Esto es como Si tuviéramos Algo así Aquí estaría Cinco Aquí estaría S cuadrado Más S Más Dos Y luego Aquí tendríamos La exponencial Vido S Así De acuerdo Un bloque Al lado Del otro Bloque Bueno Entonces Que hacemos Primero Usemos Esta expresión Que está Acá Que nueva Conintencia De expresión Considerar El retorno ¿Ya? Considerar El retorno O sea Colocamos Cinco Coma Numerador ¿No? Denominador Entre corchetes Uno Tres Dos Y de ahí Colocamos Entre apóstrofes Apóstrofes De hipotocomillas Pero bueno Más La tiene que ser Apóstrofes Ponen Input Delay Y ponen Coma El número Dos Que significaría El tiempo De retorno Dan enter Y les muestra La expresión Que está En la parte De abajo De esta Que está Acá Ya está Está en función De la exponencial Está en función Del retorno Pero yo quiero Llevarlo A solo Funciones De transferencia Entonces Voy a tener Que usar El padre Usamos El comando Pad Y señalamos Que solamente Quiero De primer orden Muy bien Siendo El primer orden Multiplica Por el 5 Entre ese cuadrado Más 13 Ese más 2 Y nos da La nueva función De referencia Que está aquí Ya definida O ya arriba A ver Veamos Si está Todo esto Correcto Por pad Habíamos indicado Que tenemos Entonces ¿Cuánto vale El retardo? 2 ¿Sale? El retardo vale 2 Entonces Por acá Decíamos Que es 1 menos De medios Por S Como usamos Por acá 1 menos De medios Por S Y en el denominador 1 más De medios Por S Ya está Esto Se estaría multiplicando Por ¿Cuál es el numerador? De la función De referencia 5 ¿Cuál es el denominador? De la nueva función De referencia El nuevo G Acá arriba El 2 Elimina Que diría Solamente S Por el 5 Sería 5 Menos 5S Acá también Quedaría Solamente El S Y aquí Sería S cuadrado Más 3 S Más 2 Por S Más 1 Lo cual Daría ¿Qué? Chicos Me voy a dar acá a quantificar S S Cubo 4S cuadrado 3S 5S 3S Más 2 3S 3S 5S 2S Unas Una forma de colocar los comentarios Es usar Control R Ustedes hombrea Todo lo que quieren Ponen Control R Todo lo pone como comentario Y para retirar Un precio que es Control T Así es Control T Ponen varias veces Control R Salen varios comentarios Control T T de taza Van quitando los comentarios Entonces G 4, 5, 2 Con A Con los signos Menos 155 Y como también Vamos a expresar El diagrama De los polos ceros ¿Vean? Tenemos acá Tenemos los dos polos Tenemos un tercer polo Porque inicialmente G Que está considerado Para poder arreglar Salen de la diapositiva G solamente Está considerado Como 5 Sobre ese cuadrado Más 3S ¿De acuerdo? O sea Tenemos un Caso de dos polos Complejos Y conjugados Nada más Es ahora G Pero con ayuda De ya el retardo De transporte Bueno Con ayuda No Con el incremento Aparece un polo Más Y un 0 Más Entonces dos polos Iniciales Tienen que ser Estos dos Que están acá Son complejos conjugados Y debido a PADEE Aparece un polo Que está en el lado izquierdo Y un 0 Que está en el semiplano derecho Ya que tenemos el uva De las raíces Si bien es cierto Que no deberíamos tener Pues el 0 En el lado derecho Porque en fin Pues este Se apareció ¿No? Por el hecho De tenerlo Con apoyo del PADEE Pero También podemos Un otro decir Acá tenemos un polo Se va Muy cercano Muy cercano Son complejos conjugados Pero están muy cercanos Entre sí Listo Entonces un polo se va Hacia el lado derecho Hacia arriba Perdón Traitoria verde Y el otro se va Hacia abajo Traitoria roja Y uno Y el que se va Para abajo A la vez Sí Hacia la derecha De que De verde Va a buscar Al otro 0 ¿Por qué? Porque habíamos dicho De que el polo Es el punto de partida Como lo pueden ver Por acá Y el 0 Es el punto de Llegada Polo Partida Y 0 Llegada Entonces B sencilla Si yo les añado Entonces un retardo De transporte Lo que tienen que hacer Ustedes Es convertirlo A través de una Función de transferencia Convencional Trabajando con La aproximación De parida Tampoco voy a Exagerar con Orden 2 Orden 3 ¿No? Pero orden 1 Sí Sí sería Digamos conveniente Trabajarlo Ya que eso Va a aproximar Bastante Y prácticamente Vamos a Resolver Todo este caso Del exponencial Que está En la función De transferencia Muy chico Entonces Hasta aquí ¿Tienen preguntas? Para la calificada De la otra semana ¿Hasta dónde venía La PCD La próxima semana? Claro A ver Vamos a mostrar Vamos a Compartir Por aquí Esta es la Dipositiva De la quinta Unidad A partir de aquí Variable de estado Matriz de transferencia Los diagramas de bloque La representación En forma canónica Controlable Observable La observabilidad La controlabilidad Bueno La expansión De inversiones parciales Y Matriz de transferencia Pero solamente así Desacoplado Controlabilidad Observabilidad De estados Y bueno Eso de ahí ¿De acuerdo? Todo está ahí En su Aula virtual Ahí pueden verificar Y como les vuelvo a decir Va a ser un cuestionario Con diez preguntas Voy a pensar Cómo voy a trabajar De manera que no sea Pues el de elegir Siempre una y otra opción Entonces un poco más interactivo Y así ustedes puedan Entonces Completar esta tercera evaluación Usando un cuestionario Por supuesto que Todas las preguntas Son para que ustedes Lo desarrollen así En cálculos muy simples Directos Ahora si tienen el software Ahí tienen el más lado Y ven que Quieren corroborar Su resultado Porque de repente Hay cierta duda Listo Lo pueden usar ¿No? Totalmente libre No se les puede prohibir Porque bueno En fin Es un gran apoyo Entonces sería bueno Utilizarlo Pero en situaciones Solo de comprobación Ver que todo Está digamos Trabajando Con los resultados Que vamos logrando Poco a poco Bueno Hay muchas preguntas Que se pueden hacer ¿No? Básicamente La mayoría Podría ser teóricas ¿No? Podría ser teóricas Conocer los tamaños De las matrices De estados Conocer también El término De controlabilidad Observabilidad ¿Cuál es el tamaño Que van a tener Estas dos matrices Ahí está bien claro N por M por N Matriz de observabilidad Matriz de controlabilidad N por N por R Y así Podemos Plantar diferentes tipos De De casos ¿No? De preguntas Y el número 6 Que correspondería A los argumentos Gráficas Con todo eso Se estaría complementando La calificada Del día Martes Por cierto Nos quedó Día Martes ¿De acuerdo? Día Martes 2 de Febrero De 4 a 6 De la tarde Y el miércoles Ya resolvemos La calificada Y continuamos También con otro tema Que ahora nos corresponde Ver el diagrama De moda ¿Cuál es el diagrama De moda? Bueno ¿Alguna pregunta? Profesor Sí Claro Te escucho Profesor Nos da una consulta Sobre el último Que O sea Cada vez que Nos da una función De transferencia Si aparece Un exponencial Nos estaría representando El tema Del retardo ¿No? Y Claro Yo les pongo La función De transferencia Y yo les digo De que Grafiquen El igual de las raíces No que grafiquen No que obtengan Una ganancia Etcétera Considerando Un retardo De transporte De un segundo Utilizando Una aproximación De pade De primer orden Entonces Quiere decir Que ahí Ustedes son Obligados A trabajar Con esta expresión Pero no solo Lo de matrices Y transferencias También lo de Que ha estado Haciendo hasta ahora Lo del lugar Geométrico De las raíces Y todo eso ¿No? No te entendí muy bien A ver ¿Cuál fue la pregunta Sobre los estados? Variables Ahorita ha mostrado Como que más o menos Referencias Para la tercera práctica Pero ¿También va a venir Lo del lugar Geométrico O eso Solo hasta Hasta lo de La trietransferencia No No, no, no Viene también Hasta el lugar De las raíces O sea Viene la diapositiva Sí Que tiene el nombre De unidad 5 Y la diapositiva Que tiene el nombre De unidad 6 Esas ya están colgadas Vamos acá Modificar Vamos acá Esta última Que estamos usando También está colgada Hasta aquí En la semana Número 10 No Semana número 9 Usted tiene Una diapositiva Llamada Control 1 2022 Unidad 5 En la semana 10 Tienen de la Unidad 6 Y la semana 11 Bueno No hay nada Pero voy ahorita Colgar El archivo Que hemos hecho En Marlat ¿Y sobre el retardo Eso no viene? Sí También viene eso Con retardo de transporte También O sea Todo lo que hemos hecho El día de hoy O sea ¿Cómo sería la pregunta Del retardo? La pregunta del retardo Yo les doy La función de transferencia Por ejemplo Esta de aquí Y les doy también La existencia De un retardo De transporte O un tiempo muerto Digo así De un segundo Entonces Si yo le estoy dando También El retardo de transporte De un segundo Tendríamos que multiplicar Esta función de transferencia Por el retardo De transporte ¿Ven ese retardo de transporte Cómo lo tenemos? Vamos a trasladar Lo que está aquí Por ejemplo De un segundo Un pequeño Esta es la función de transferencia ¿Qué? Y luego también Le digo que existe Corre todo el transporte ¿Qué hacemos? Poniendo acá Input Delay De un segundo Aquí está Y ahora observamos Ahí está He elevado a la menos 1s Por 10 En 13 cuadrados Más 13s menos Ya está la expresión Pero está la expresión Con respecto Al retardo de transporte Ahora Si yo grafico En lugar de las raíces Ahí me está dando un error Porque el tema este De utilizar El exponencial No lo está permitiendo Por esa razón Entonces dice ahí Usar el comando Pad Para Aproximar los retratos Entonces Por esa razón ¿Qué hago? Voy a llamarlo así G Aproximado Padre Dejé De primero Vamos a ver Segundo Para que no se confunda De orden 2 Castellona Mejor lo ponemos así Porque yo sé que después Crea conclusión Y es mejor lo ponemos así Así Listo Orden 2 ¿Cómo caería la expresión? Recuerden que el orden 2 Entrega 2 polos Y entrega 2 ceros Si yo ya tengo ya 2 polos Ahora ¿Cuántos polos voy a tener? 4 polos ¿Y cuántos ceros? Solamente 2 ceros Y para estar seguro De eso Vamos a graficar El diagrama De todos los ceros Ahí están los 4 polos Como pueden ver 1 2 3 4 Y tenemos 2 ceros Ya saben Se van a ubicar en el lado Derecho Pero no por esa razón Quiere decir que sea Un caso inestable Porque los ceros No determinan La estabilidad Acá también lo vemos Polinomios El cuadrado Y acá dice A la cuarta Una vez ya lo pasé O sea Ya desaparecí El exponencial Ahora sí puedo aplicar R locos Sería el diagrama Del lugar de las raíces Entonces Por lo tanto Si Viene también El lugar que mete Con la raíz O sea Yo les puedo preguntar Por una determinada ganancia El mismo procedimiento Pero antes de eso Tiene usted Que transformarlo A una representación Vamos a llamarla así Tradicional Polinomio en el numerador Y polinomio en el denominador Y para transformarlo a esto Hay que seguir estos pasos Hasta ahí Y con eso ya fue transformado Y sobre esa nueva expresión Recién aplicamos El lugar de las raíces Como ya lo hemos hecho anteriormente De acuerdo Ahora sí Más claro Bien Entonces este archivo Lo voy a llevar Lo voy a llevar Ya está Lo pueden ver Material de clase Seban a tal Y listo Desactivamos esto Y ahí está el archivo Que hemos hecho hoy El día de hoy Hasta lo último Que hemos avanzado Y el semana 12 Tenemos nuestro Nuestra evaluación Martes 2 de febrero De 4 a 6 de la tarde No olviden Que el acceso Secuencial Quiere decir Que tienen que responder Todas las preguntas No pueden saltar No pueden saltar Si saltan Ya pierden la opción Ya no pueden regresar El orden desalatorio Y solo habrá un intento Permitido Y aquí otra vez Tengo que hacer La modificación Bueno ya Esto lo voy a hacer Entonces De 4 a 6 De 4 a 6 Bueno Voy a continuar Muy bien Entonces Todo correcto A una otra pregunta Profesor Claro Te escucho Profesor Disculpe En el tema De la de matrices De transferencia Dijo que iba a venir Solo desacoplado Así es Ok Bueno En cuanto a problemas Para ir practicando No los tengo Diego No los tengo Pero vean Que Esto sería Digamos Simple Tomando en consideración Lo que hemos avanzado Ustedes ya Tienen la experiencia Parcial Tienen la experiencia De la calificada 1 Calificada 2 Entonces Nada digamos Extraño Le va a venir Entonces Consideren siempre Este Los conceptos Claros Como el tema De la ganancia Ganancia aumenta Ya saben que Tiende a acercarse Eso es importante A ver Déjenme Esto aclararlo Por acá Y esto no es un tema Teórico Que se ve en clase En la teoría No Este es un tema Que también lo van Ustedes a encontrar En la parte práctica A ver Ustedes tienen De repente Un tanque Si ese tanque Tiene que mantenerse A una altura De una cantidad De líquido Bueno Petróleo Lo que fuera Queremos que siempre Esté A ver A una altura De 2 metros Ya 2 metros Bueno Ya 2 metros Ese es mi set point Ese es mi referencia Ese es mi valor De consigna Eso es lo que yo Espero lograr Entonces cuando el tanque Está vacío Totalmente vacío ¿Qué va a ocurrir? Va a empezar A Catacerlo ¿No? Empezar a llenar El tanque llena 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 Y de repente Pasa Y luego otra vez Baja La válvula La válvula Se abre Se cierra Y se queda estable ¿Y se queda estable ¿En qué valor? No en 2 metros Se ha quedado de repente En 1.8 Usted dice Pero no Yo no quería 1.8 Yo quiero 2 metros Entonces ¿Qué hacemos? Vamos a Agregarle una ganancia Un controlador proporcional Y comienzan ustedes A variar A aumentar Cuando aumentan El controlador La ganancia Del controlador Va a ocurrir esto Va a disminuir El tiempo Pero El error Va a suceder algo así ¿No? El error así Bien pequeñito O sea Se va a estabilizar En 2 metros Ya no en 1.8 Pero A consecuencia Va a aparecer Bueno Acá no se puede hacer La variante Pero Lo que estaría ocurriendo Va a ser un poco Otro color Mejor Rosado Va a ser esto Y se va a estabilizar Bueno Ahí me salió mal Pero se va a estabilizar Así Y eso es porque Porque de repente Ya la ganancia Tiene un valor Digamos 2.3 En cambio Aquí en 1.8 La ganancia vale 0 Porque está al lazo abierto Eso sí tiene que ser Muy presente ¿De acuerdo? Aumento de ganancia Mejora la respuesta Pero El tiempo de establecimiento El error en estado tracionario Pero a consecuencia Aparecen muchas Oscilaciones ¿Y qué sucede Si de repente La ganancia aumenta Mucho más? Puede ocurrir esto Porque aquí La ganancia Está de repente En 8 O sea Los polos Cruzaron El eje Imaginario Esos son los conceptos Que ustedes deben Recorder todo el tiempo Porque la ganancia Va a ir cambiando Y eso va a ir Empeorando Mejorando La respuesta Temporal Bien De acuerdo Pero también Para no dejarlo En el aire Cuando teníamos Un solo polo ¿Qué sucede Con el único polo? El lugar geométrico Diría que se vaya Hacia la De allá ¿Qué sucede Si tenemos Dos polos? Por ejemplo Aquí Y aquí ¿Cómo sería El lugar geométrico? El lugar geométrico Diría que este polo Se vaya hacia arriba Y este polo Se vaya hacia abajo En ambos casos Siempre será estable Y así mueva la ganancia ¿Pero qué ocurre Si yo le agrego Hay un retardo De transporte? Ya cambia La situación Ya es posible Posibilidad De una Inestabilidad Porque en estos dos casos La ganancia Puede ser Cualquier valor Ganancia Cualquier valor Que pertenezca A los reales Siempre será Estable Siempre Estable Entonces ¿Cómo sería el primer caso? 1 sobre S Más 2 Ya está Sencillo ¿Cómo sería el segundo? 1 sobre S Cuadrado Más S Más 1 Sencillo Pero quiero complicarlo Le voy a añadir Un retardo de transporte O sea Un E De repente A la menos 2S Un E Elevado a la menos 2S Y eso ya lo hace Más complejo Y hacer lo más complejo Tiende a existir Una posible Inestabilidad Para un determinado Rango de K Bien Entonces Esas serían las indicaciones Y solo repasar Las diapositivas Y con eso ya estarían preparados Para su calificación Número 3 Chicos Dejamos de grabar Entonces Gracias Gracias alom Gracias Gracias.